Los transportadores y usuarios que transitan desde Uribia, Manaura y Maicao están denunciando a través de videos difundidos en redes sociales que los líderes de las protestas que mantienen bloqueada la vía cerca del sector de cuatro vías están cobrándoles para dejar pasar los vehículos califican esta acción como un abuso por parte de estas comunidades que han implementado en el sitio de la manifestación una especie de peaje para lucro propio Los denunciantes aseguran que solo tienen el permiso para pasar a aquellos autometores cuyos conductores pagaron convirtiendo la propuesta en un negocio Piden la intervención de las autoridades ante estas arbitrariedades de particulares que escaudándose en la propuesta están abusando o de quienes tienen igual derecho de transitar por las vías del país